Roberto Ordóñez, especialista en salud mental, dijo que los modelos de crianza deben ser manejados por los padres y madres de familia, ya que estos podrían influir en conductas de la niñez en un futuro. Conocemos tres modelos de crianza. El modelo número uno es el modelo blandengue o permisivo, donde los padres permiten que los niños, niñas, hagan lo que quieran. No les ponen reglas, no hay estructuras, no hay límites. Los padres como que tienen miedo de llamar la atención del niño y le permiten que pasen todo el tiempo en WhatsApp, todo el tiempo en dispositivos, hacen lo que quieran. Ese tipo de padres son altamente negativos porque lo que están creando son individuos que van a creer que se lo merecen todo, que son los dueños del mundo, van a subyugar a otros, van a sentirse los poderosos. Luego están los padres autoritarios que son los que están mencionando. Estos padres autoritarios o padres dictadores son los que solamente ellos ponen sus reglas, ellos hablan, ellos imponen, ellos son los que mandan. Y muchas veces esos mandos lo hacen a través de la violencia. El experto recomienda que la educación debe ser con sabiduría y con amor y que debemos romper con patrones de crianzas violentos. Mira, hay una línea delgada entre castigo físico y abuso físico. El castigo físico es implementar alguna situación, algún elemento, sujeto, objeto que cause dolor para frenar la conducta negativa del niño. Ese es castigo físico. Luego tenemos el abuso físico. ¿Qué tiene que ver con el abuso físico? La intensidad. Si deja marcas, si sangra, si inflama, si quiebra un hueso, eso ya no fue castigo, fue abuso físico. Tiene que ver con la frecuencia. Si castigamos físicamente dos, tres, cuatro, cinco veces a la semana, entonces eso ya no es castigo, es abuso físico. Tiene que ver también con el objeto. Si comienzan a pegarle al niño con lo que encuentren. Por ejemplo, los gritos. Este es el corazón del niño. El corazón del niño es lleno de amor, lleno de ternura, blanco, sin odio, sin resentimiento. Te odio, perro, desgraciado, maldito, sos idéntico que tu mamá, sos un borracho como tu papá, no servís para nada, hijo, le era tal por cual, y todas las palabras, todos los gritos. Aquí está el corazón del niño. Estaba limpio, estaba puro, estaba sin odio, y así está ahora. ¿Cómo va a reaccionar un niño con este corazón? ¿Va a ser bien portado? ¿Va a ser un buen niño? No. ¿Va a ser rebelde? ¿Va a ser malcriado? ¿Y su camino? Va a ser el camino del odio. No le pegaste, pero le dañaste el corazón con las palabras. Por eso, antes escuchábamos un eslogan que decía, ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Eduquemos con sabiduría, eduquemos con amor. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.